Tú no eres la misma persona que eras hace un año, o un mes, o una semana atrás. Tú siempre estás creciendo. Las experiencias siempre están sucediendo continuamente. Así es la vida. Y aquellas experiencias que se viven tan duramente cuando tu vida las está atravesando, son las mismas experiencias que miras hacia atrás con gratitud por todo lo que has avanzado hasta ahora. El objetivo no es deshacerse de todos los pensamientos, de los sentimientos y las situaciones negativas de la vida. Eso es imposible. El objetivo verdadero es cambiar como respuesta a todas esas experiencias vividas. La felicidad no comienza con una relación, con unas vacaciones, con un nuevo trabajo o con dinero. Empieza contigo mismo. Si quieres que la vida sea más feliz, debes cambiar tu respuesta actual. Al final de todo, es la forma en que manejas el estrés en cada pequeño momento, lo que determina que tan bien logras alcanzar tu felicidad. En aquello en lo que te enfocas, eso crece. Deja de administrar tu tiempo. Empieza a gestionar tu enfoque. El 99% de lo que te estresó hoy no importará, mucho menos dentro de un mes. Olvídate de todas las tonterías y devuelva su atención a lo que es importante. Y sigue adelante con tu vida. La medida máxima de tu sabiduría y tu fuerza es la tranquilidad que muestras al enfrentar una situación determinada. En sí, la calma es de hecho una superpotencia. La capacidad de no reaccionar de forma exagerada o tomar las cosas personalmente, mantendrá su mente despejada y su corazón en paz. Lo que instantáneamente te va a dar unas ventajas en cualquier situación. No siempre serás prioridad para los demás. Y por eso tienes que ser una prioridad para ti mismo. Aprende a respetarte y a cuidarte. Aprende a convertirte en tu propio sistema de apoyo. Tus necesidades importan. Por lo tanto, empiezas a conocerlas. No esperen que otros elijan por ti. Elige tú mismo y elige ahora. Cuanto más envejezcas, más presente te vuelves en la vida. Y esta vida se te muestra a medida que envejeces. Y te das cuenta del drama prácticamente sin sentido en el que has perdido mucho de tu tiempo. Debes amar lo que haces hasta que puedas hacer lo que amas. Debes amar donde estás hasta que puedas estar donde amas. Debes amar a la gente con la que estás hasta que puedas estar con las personas que más amas. Esta es la forma en que encuentras la felicidad, la oportunidad y la paz. Dentro de 10 años, realmente no importará cuáles zapatos usaste hoy. Ni tampoco cómo se veía tu cabello o qué marca de ropa usabas. Lo que importa realmente es cómo viviste, cómo amaste y lo que aprendiste por el camino. Mira ahora mismo a tu alrededor y agradece por tu salud, por tu familia, por tus amigos y por tu casa. La felicidad es dejar ir lo que se supone que es tu vida en este momento. Apreciar y agradecer sinceramente por todo lo que es real. Al final de este día, antes de cerrar los ojos, sonríe y siéntete en paz por aquellos lugares donde estuviste y siéntete agradecido por lo que tienes. Después de todo, la vida es buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!